... Señorías, quiero que las palabras hoy ante esta cámara sean de recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Quiero desde aquí reiterar a sus familias el cariño y el amor de toda la sociedad española y garantizarles que no vamos a abandonarles en su dolor. Quiero además aprovechar esta ocasión para reconocer la tarea ejemplar que han llevado a cabo los distintos equipos de rescate y todos los servidores públicos que desde el primer momento del siniestro se volcaron con generosidad y abnegación en la atención a las víctimas. Por último, como presidente del gobierno, pero también como santiagués, permítanme que desde esta tribuna exprese mi gratitud a todos los vecinos de Androis y de Santiago de Compostela que han ofrecido, dentro y fuera de nuestras fronteras, la mejor imagen de España. La imagen de un país integrado por personas responsables y solidarias con aquellos que más lo necesitan, entregados al bien común sin reparar en esfuerzos y sacrificios. han sido lo más reconfortante de esta terrible tragedia que nos ha conmocionado a todos. Señor presidente, señorías, he solicitado comparecer en esta Cámara para ofrecer a los españoles, a través de sus legítimos representantes, las aclaraciones y explicaciones que creo que son necesarias en la situación en que vivimos. A mi solicitud de comparecencia hay que unir las aceptadas por la Diputación Permanente de esta Cámara el pasado día 24 de julio. Me refiero a las formuladas por los grupos parlamentarios mixto y la izquierda plural por un lado y a las de los grupos parlamentarios vasco y catalán por otro. A nadie se le oculta que por encima del interés que sin duda despierta la situación económica y la evolución del empleo principales inquietudes de los ciudadanos, los diversos escándalos de corrupción que han aflorado en España concentran la mayor atención de los españoles en este momento y también su mayor rechazo. No pretendo ocuparme hoy de la generalidad de los procesos en curso porque no me corresponde salvo para referirme a las medidas que impidan su proliferación. Comentaré exclusivamente aquel que me toca más de cerca. Por lo tanto, nada más lejos de mi propósito, señorías, que conducir esta comparecencia por el estéril camino de lo que se conoce como el tú más. No haré ni la más mínima alusión a otros asuntos que están igualmente en la agenda pública y que conciernen a otros partidos. Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas, que implica a un ex tesorero y ex gerente del Partido Popular actualmente en prisión provisional, imputado por diversos delitos entre los cuales se encuentra la evasión de unos capitales ocultados a la hacienda pública y cuyo origen investiga la justicia. Como es sabido, durante la instrucción de este caso, que ya dura más de cuatro años, han surgido distintas acusaciones que afectan a diversos afiliados del Partido Popular y al propio partido en su conjunto. Uno de los objetivos de mi presencia aquí es, pues, salir al paso de los equívocos o malentendidos que se hayan podido producir, ofrecer mi opinión sobre lo sucedido y, naturalmente, facilitar toda la información que esté en mi mano y pueda contribuir a un mejor conocimiento de los hechos en un asunto que, le recuerdo, está subyúdice. Es importante que los españoles sepan qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué repercusiones puede tener en los asuntos que a ellos más les importan. No es la primera vez que hablo de esta materia. Ya lo hice en una comparecencia abierta para todos los españoles a principios del pasado mes de febrero y unas semanas más tarde debatimos en esta Cámara sobre este asunto en el debate sobre el Estado de la Nación. En numerosas ocasiones y en diversos escenarios se me ha preguntado sobre el mismo. Otra cosa es que mis explicaciones no gusten. Y digo esto, señorías, porque es imposible que yo pueda satisfacer a quienes proclaman de antemano que mis explicaciones no coinciden con la verdad. Por lo que se ve, algunas personas disfrutan el privilegio de conocer ya la verdad. Por ello, no precisan que se les diga nada, porque no les interesa escuchar nada que no coincida con ese dogma personal que han prefabricado. Muy bien, muy bien, su señor. Son los delincuentes ellos. No es información, pues, lo que reclaman, sino una ratificación sin condiciones de sus propias ideas, si es que podemos llamarlas así. Todos hemos tenido ocasión de escuchar a quienes anuncian que diga lo que diga hoy, aquí reclamarán mi dimisión. ¿Qué se les puede decir, señorías? ¿De qué sirve decirles nada? Es comprensible en este clima mi escepticismo sobre una comparecencia que podía servir para cualquier cosa menos para debatir con serenidad los problemas que los españoles nos encomiendan. En efecto, traer al Parlamento debates estériles, infundados, plagados de sospechas sin confirmar y de informaciones parciales, difícilmente puede considerarse un gesto de respeto a la Cámara. Por eso no he comparecido hasta hoy. No me parecía que lo que aquí se pudiera debatir compensara el mal efecto que este debate podría producir en nuestro crédito exterior. Pero hemos llegado a un extremo, señorías, en que el mal que ya se ha causado a la imagen del país y a la confianza de los ciudadanos comienza a resultar relativamente pequeño al lado del daño que pudiera producirse si no se sale al paso y se da una respuesta cumplida a lo que está ocurriendo. A eso es a lo que vengo, señorías. A frenar esa erosión de la imagen de España que algunos cultiva. A evitar que el daño a los españoles, a sus intereses y a su futuro, siga creciendo de manera, a mi parecer, irresponsable. Y también a desmentir las mentiras, manipulaciones e insinuaciones maliciosas que han jaleado con entusiasmo, entre otros, algunos dirigentes políticos.